Música David Ramírez, Juan Herrera, Alberto Martín, Joaquín Silvestre, José Manuel Moreno, Jesús García y Vicente Sarrió son, desde el pasado sábado, los siete nuevos sacerdotes con que cuenta la Archidiócesis de Valencia. Música El Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió la solemne Misa de Ordenación Sacerdotal ante una catedral completamente abarrotada de fieles, familiares y amigos de los diáconos. Música El Cardenal Cañizares aseguró que toda la Iglesia Peregrina en Valencia es bendecida en Cristo porque se enriquece con el don del sacerdocio ministerial, por el que nos alcanzan tantos y tan fundamentales bienes de Dios. Música No solo vosotros, queridos ordenandos, sois bendecidos en Cristo, al ser configurados hoy sacramentalmente con Cristo sacerdote con Cristo sacerdote, cabeza y pastor de la Iglesia, sino que toda la Iglesia, la Iglesia que peregrina en Valencia, es enriquecida con el don del sacerdocio ministerial, por el que nos alcanzan tantos y tan fundamentales bienes de Dios, sin los cuales no sería la Iglesia en la que está y obra a Cristo su salvación, su amor sin límites y hasta el extremo por todos los hombres. A los ordenandos les recordó que son ungidos para llevar a cabo la misma misión de Cristo y advirtió que los sacerdotes son enteramente necesarios ante un mundo de increencia que vive a espaldas de Dios. No recibís un mero encargo para ejercer una función. El Espíritu os hace sacerdotes, ungidos para llevar a cabo en toda vuestra persona en cuanto sois y hagáis la misma misión con la que Cristo ha sido enviado y ungido. Dar la buena noticia a los que sufren, sanar o vendar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cultivos y a los prisioneros esclavizados, la libertad, y para consolar a los afligidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Sois necesarios, somos necesarios los sacerdotes, para todo el pueblo de Dios, para que pueda vivir la vida de Cristo. Sin Él nada podrán. Ante un mundo de increencia, de paganizado, que vive prácticamente de espaldas a Dios, y alejado de Él, el sacerdote debe ser para los fieles hombre de Dios. El rito de ordenación sacerdotal, que se remonta a los orígenes del cristianismo, dio comienzo con las lecturas de la palabra. Los ordenantes recibieron el ministerio por la imposición de manos del cardenal, tras lo cual varios presbíteros les colocaron la estola y la casulla. A continuación, el cardenal ungió con el crisma las manos de cada nuevo sacerdote. Una vez ordenados, los nuevos presbíteros se incorporaron al altar para la liturgia eucarística. Al final de la celebración, recibieron la felicitación de sus familiares y amigos. La materia cristiana ¡Gracias! ¡Gracias!